El ataque a puñaladas fue en pleno salón de clase, donde un compañero se abalanzó sobre el otro y le propinó varias heridas que lo dejaron tendido en el suelo. Estaba en la aula cuando un compañero llegó con dos navajas y llegó y le dijo, hágale, hágale, ¿cómo es que es? Entonces mi hijo le dijo, oigan, están enloqueciendo. Y él llegó y sin más, ahí mismo llegó y se le tiró encima con la navaja y entonces el niño tiró con el brazo a defenderse y ahí fue donde le apuntaló en la mano. Y después se fue y le tiró dos puntalazos más en la pierna. De inmediato, desde la policía procedieron a capturar al agresor, quien aún con las navajas en la mano, intentó salir de la institución educativa como si nada. El otro agresor es aprendido por infancia y adolescencia, llevado ante la autoridad competente y la fiscalía después del proceso determina dejarlo en libertad, pero queda en ese proceso de acuerdo a la ley 1098 de infancia y adolescencia. Ahora el menor se encuentra bajo observación médica en el área de urgencias del hospital, donde es evaluado por especialistas quienes buscan descartar el compromiso de una arteria a raíz de una de las heridas con el arma cortopunzante. Le aplicaron la antitectánica y todos los medicamentos correspondientes, pero se va a descartar porque de pronto le cogió la arteria principal, que es la que lleva en la pierna. Sobre las causas del ataque, hasta ahora son un misterio. Según la madre del menor, no se sabe de disgustos, de broncas o de deudas entre los dos estudiantes. Y son compañeros del salón y él no le hizo absolutamente nada y lo único que él hizo fue simplemente llegar y decirle hágale, hágale, desafiémonos sin él hacerle nada al muchacho. Para la mamá, solo hay una explicación ante este tipo de situaciones. Yo creo que eso influye más que todo desde la casa, porque los padres hoy en día se están volviendo con la educación, la están dando en mala formación y en los planteles educativos falta lo que se llama más carácter. Por ahora el agresor fue dejado en libertad por orden de la fiscalía, pero sigue vinculado al proceso en el que la familia del joven herido espera justicia, no solo de parte de las autoridades, sino del sistema educativo local. Gracias por ver el video.